Baby, no perdamos tiempo y atrévete, convirtamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación, ¿qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me volví, esta noche solo tú ya la sacas pa' ti Baby, yo quiero besarte toda, baby, yo quiero comerte toda En mi habitación, en mi habitación, tú que nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación, en mi habitación, donde nadie nos vea, mi cuerpo te desea Voy a hacer una casita en tu mente, porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar, y me vas a llamar porque las ganas de traer Con tu ex se vaya rompiendo Hoy pa' allá abajo olvidas to' su pasado Mami, yo llegué pa' quedarme, te voy a darte la tía de alma Pero en mi diosa voy a adorarte, soy adicto pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo, verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo Que te bese, que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino, te gusta lo clandestino Que tú quieres calor, por tu cara lo adivino Ella lo empieza, yo lo termino Habla claro, princesa, conmigo la pasas divino Baby, no perdamos tiempo y atrévete Nos invitamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la saqué pa' ti Baby, yo quiero besarte todo Baby, yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hayer Químico Dime Julián Los Legendarios